Hola, me llamo Ana María Pozo. Quiero mostrarles una pequeña composición de una obra musical para la asignatura Historia de la Música. Antes de enseñarla, voy a hablar un poco sobre la obra. Para componer esta pequeña pieza musical, me inspiré en un capítulo de un libro ambientado en el siglo XIX. Tiene por tonalidad Fa menor. Lo que busqué con esta pieza musical programática fue evocar una imagen o situación mental sin que tengan que leer un fragmento del libro. Precisamente en el momento de escucharla, quiero que visualicen a un personaje entrando a una casa oscura y corriendo peligro de muerte. Mientras él trata de salir ileso de este incidente, observa ante sus ojos como dos personas discuten y una de ellas asesina a la otra. Mientras nuestro personaje principal se mantiene oculto entre los arbustos. Mientras nuestro personaje principal se mantiene oculto entre los arbustos. Mientras nuestro personaje principal se mantiene oculto entre los arbustos. Amén. 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 Amén.